...el CINDE, el Departamento de Comunicaciones específicamente, y bueno, nos va a contar un poco sobre el tema del CINDE, cómo se promociona, tiene que ver con temas de relaciones públicas externas específicamente, porque es cómo se vende el país y cómo se trae inversión, cómo nos convencemos para que vengan acá y puedan poner recursos, insumos o algunas otras condiciones importantes para que el país pueda generar condiciones mejor, el que ha realizado el CINDE. Así que, lo dejo, es claro, si no son las chicas y el chico de relaciones públicas externas, estamos empezando el curso, hemos hablado un poquitito sobre el tema de relaciones públicas externas, el tipo de comunicaciones que tenemos a nivel externo, algunos procesos de herramientas en particular, y estamos empezando el tema de branding y desarrollo de marca. Entonces, me parecía bastante importante el tema de posicionar el tema de la marca, mamá de todas las marcas, que es la marca de nuestro país. Así que, se los dejo con un cambio, chicas. No hay problema con eso. Como les decía, don Jaime, mi nombre es Carlos Morales, yo trabajo como especialista de Imagen País y Comunicación de CINDE. No sé si han escuchado hablar de CINDE, sino han conocido mucho. CINDE es la agencia de promoción de inversiones de Costa Rica, que es la encargada de que hoy estén más de 300 empresas multinacionales trabajando aquí en el país, y que generen casi 90 mil empleos directos de calidad y con salarios muy por encima de lo que paga el sector privado. Eso, tal vez no se cuesta mucho entender cuál es el rol de una organización como CINDE, que incluso es muy atípica, como es en otros países. Pero espero que con esta presentación se les pueda facilitar entender cuál es el rol de nosotros como agencia de inversión. Esta es básicamente la agenda de los puntos que daría para hoy. Y como les digo, esto más que todo es como una conversación. Si tienen alguna duda, pueden interrumpirse sin ningún problema. Siéntase en la libertad de hacer la pregunta que quieren hacer. Mientras el tema quede claro, mucho mejor. Entonces, antes de iniciar, me gustaría ver, el tema de explicarles un video que espero que los por la actitud de esta máquina de ahí, sobre qué es la inversión extranjera directa. IED significa más que inversión extranjera directa. Esificación, empleo y desarrollo para Costa Rica. ¿Sabías que gracias a la inversión extranjera directa se han creado 82 mil empleos directos y más de 40 mil indirectos? Hoy, más personas de diferentes edades se integran al mercado laboral en puestos como operarios, técnicos y profesionales. Dentro de las empresas del sector servicios, un 80% de los colaboradores ronda a los 29 años y proviene de colegios públicos. En 2015, las mujeres representaron el 40% del empleo directo generado en el régimen de zonas francas. Solo en empresas de dispositivos médicos trabajan más de 10 mil mujeres, lo que representa un 55% de todo su personal. Además de pagar salarios por 1.400 millones de dólares, las empresas en zona franca aportaron 515 millones de dólares a la Caja Costalicense del Seguro Social y 22 millones de dólares al Instituto Nacional de Aprendizaje. IEDS Más Inversión, Empleo y Desarrollo para Costa Rica. En palabras sencillas, viendo cuál es el impacto que nosotros hacemos como organización y el trabajo que desarrollamos tanto desde el área de comunicación como ejecutivos que atraen la inversión, es de esa forma en que se plasma las ayudas que CINDE por medio de toda una estrategia de coordinación que la lidera COMEX, Ministerio de Comercio Exterior. Nosotros somos el brazo ejecutor en la parte de atracción de inversiones. Esto, digamos, es la forma en que se trata todo el trabajo que nosotros hacemos al tratar de posicionar a Costa Rica afuera para que empresas vengan y digan, ok, si este país me sirve para instalar mis operaciones y este es el país donde ocupo estar para que las operaciones tengan necesidad. Entonces, simplemente adaptar su perfil profesional, quitarse la idea, por ejemplo, yo, bueno, periodista, trabajar en medio de comunicación, o sea, ya sárquese de ese esquema. No puede trabajar en mil cosas si usted puede apuntarle algo más a su perfil profesional y se hagan miles de oportunidades. De hecho, ya las mismas empresas multinacionales no evalúan tanto de qué carrera viene usted, sino cuáles son sus habilidades. Inclusive, no se sabían que Google, por ejemplo, no contrata por su currículum, sino que llega usted y le dicen, quiero que haga eso. Usted lo hizo, pasa. O sea, está graduado de Harvard, de donde sea. O sea, si la tarea que le ponen a hacer usted no la hizo, no la trabajó bien, no es un candidato. Ya evalúa más a la persona por lo que sabe, que de dónde viene, ni siquiera son títulos universitarios, pero eso es lo que son certificaciones. Por ejemplo, certificaciones en línea. Hay muchas formas, digamos, de que uno pueda aprender temas de animación o temas, digamos, de programación en línea. Si usted lo aprende, lo va a desarrollar, llega el momento, una empresa se lo aplica, pasa. No es necesario que usted tenga el conocimiento o esté certificado por una universidad para hacerlo. Es una experiencia que va en camino. Bueno, las carreras STEM, o en el caso en español, CDIM, que son ciencias, tengo en fin, diría más temáticas, son las que van a estar teniendo para estas empresas en específico un poco más de demanda, ¿verdad? Cuando le sale en algún momento, tengan que trabajar en algo que tenga relación con inversión extranjera directa. Básicamente esto, es la inversión que realiza una persona o una empresa, disfunciones, pueden ser empresas públicas o privadas en un país extranjero. ¿Por qué? ¿Cómo las empresas se internacionalizan? Bueno, se internacionalizan para tener acceso a nuevas tecnologías o potenciar tecnologías existentes a nuevos mercados, potenciar nuevos mercados, tener acceso a recursos naturales escasos, como es nuestro caso en este espíritu, tener acceso a recursos más baratos que su país de origen, o seguir algún competidor, o evitar algunos aranceles. Entonces, ¿cómo lo hacen? Exportando de manera directa clientes en el extranjero, representando y haciendo una distribución de sus productos o servicios en nuevos mercados, entre otros. Entonces, nosotros, Costa Rica, en el caso específico, nosotros buscamos este tipo de inversión, la que se llama Greenfield, que es la inversión que va desde cero. No son las empresas que vienen a comprar a otras, sino la que buscamos que venga al país son las inversiones que inician desde cero a Costa Rica, porque son las que vienen a aportar mucho más inversión y las que generalmente aportan más salarios.